Buenos días, damos por inicio a… Buenos días y bienvenidos. Damos por inicio a la sección de apertura del parque vehicular. Bienvenidos y gracias. ¿Ya se registraron todas las compañías? Gracias. 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 Sí cuenta esta compañía con la carta de aceptación y los sobres de propuesta económica y propuesta técnica por separado. Gracias. Gracias. Dos millones, seguro de valor, por la cantidad de dos millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos un peso con noventa y cinco centavos. Gracias. A continuación, Cualitas, Compañía de Seguros, SADSB, por favor. Gracias. Gracias. Sí cuenta con la carta de aceptación debidamente firmada, también trae un poder. Y aquí está la oferta económica y la técnica en sobreseparada. Gracias. 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 Bueno, al parecer estamos revisando la propuesta económica de Cuálitas, la cual no se apega a las bases, porque solamente trae la cantidad con letra, perdón, con número, no la trae con letra. Estábamos checando que sí se ha… No, no, quería ver que era lo mismo, es esta cantidad. Nada más que Cuálitas, ¿quiénes vienen de Cuálitas? ¿Están de acuerdo que no se ajusta a las bases lanzadas en la convocatoria? Ok, ahorita ya me están dando el comentario, ahora me estoy informando para ver si hay algún tema que pueda en el Inter, informarles si siguen. Ahorita con mucho gusto les podría decir. Ah, ok. Bueno, no viene aquí donde está la propuesta económica, donde debería de estar no viene, entonces si viene en otro lugar creo que no se te podría tomar como puesto, porque en todos tiene que estar en la misma hoja que presentan su propuesta económica. En teoría, o sea, bueno, entonces, si nada más, bueno, dictaremos la cantidad, pero que se sepa que no se está pegando a las bases. De todas maneras, si quieres cantar la suma… La suma por Cuálitas son dos millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro punto setenta y ocho. De igual manera, por atención que están aquí, la recibimos, la pasamos a firma, si ustedes gustan, ya en su momento ustedes que son del Comité de Adquisiciones harán la revisión respectiva de quién cumplió y no cumplió con las condiciones. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Aquí viene la propuesta económica, ahorita que se apertura se verá si están sobre separados. Gracias. 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 Pobre Secretaria se equivocó Pobre Secretaria Pobre Secretaria Pobre Secretaria Pobre Secretaria Adicional, pido el sobre de la propuesta económica, ya que de la que hicieron mención, que no traía el costo. Esta es la técnica, que ahorita te lo muestra. Levántate. Gracias. Ya vamos a ver para decirte dónde está. Gracias. 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 Disculpe, en todos los manifiestos ahí viene con el nombre que solamente fue un error de una letra y ya en todas las demás, o sea, en todas las demás viene bien. No sé si lo puedan tomar en consideración. No. Jurídicamente, yo no puedo firmar que soy Lorena Lucía y comprometerme algo. Yo digo, ay, me equivoqué, soy Lucía Lorena. O sea, es que te estás firmando un compromiso. Fuera un documento no más X, o sea, que no representara el compromiso firmado, a lo mejor en otra hojita, pues, de complemento. Creo que sí, a reserva de lo que opina el comité, pero creo que, pues, es otra persona la que está comprometiendo y firmando. Es otra persona… Lo sé que lo canción para que haya más participación. O sea, para… más competitivo. Bueno, está el comité de adquisiciones que es el que decide y yo solamente tengo el uso de datos. ¿Es una verdad que si no pasamos o si… …tenríamos que pasar a las que se les falla… …cuál es el derecho de réplica a que tomemos en cuenta, porque también puede ser un error de veros… También tiene todo el derecho, porque también es un error de ver, que a veces es muy raro la cantidad o algo que no está en su mano. No le dieron enter. Ahora con las computadoras es un error de ver. Otra cosa, es como si la propuesta estuviera incompleta, que desde ahí ya no es válida. Esa hoja no me parece. A ver, yo considero, no sé, no soy abogado, como dice la licenciada Lucía Lorena. Si a lo mejor los manifiestos y todo vienen correctamente y las otras propuestas les falta, igual lo veríamos, habría que valorarlo. Tenemos que tomar en cuenta que los vehículos quedarían sin el seguro. Habría que checar todo esto y bueno, ahorita nada más estamos recibiendo las propuestas. Ya analizaríamos posteriormente y les diríamos qué pasó, me supongo. Es donde tomamos en cuenta las que quedan descalificadas. Ahorita creo que recibamos y lo analizamos, salvo lo que el comité es quien toma la determinación y los ciudadanos, no, te digo. Es que al analizarla, perdón. Sí, claro. En efecto, yo creo que Qualitas y un servidor estamos en el concepto de que tuvimos un error, probablemente o no en el concepto de ponerle la cantidad en letra. Me disculpo por ello, tal vez, pero si nos pusiéramos a revisar en condiciones, en posturas, ¿por qué no revisamos primero las condiciones que estamos proponiendo de todas las compañías y que de verdad se apeguen a lo que ustedes solicitaron? Porque ahí puede haber que tal vez las dos que quedaron no se apeguen a lo que ustedes quieren y ya descalificaban a otras dos que no lo pusieron en la letra. ¿Por qué no revisan y sobre eso pueden sacar un veredicto específicamente? Yo creo que, bueno, ustedes son los que deciden nada más si las bases en todos los procesos a nivel nacional son muy claras. En caso de incurrir alguna falta, si yo me equivoco, pues descalifíqueme con todo derecho, ¿no? Y las bases son muy claras. Al analizarlo, pues estás entrando en estudio de y pues estás aceptándole la propuesta. No estoy pidiendo que se cancele o algo, estoy pidiendo que se analice únicamente. Pero no cumple. Yo creo que aquí se van a quedar los documentos. El comité de adquisiciones desechará, pero sin embargo, de antemano, pues yo creo que si no cumplieron con las bases, se están fuera. Legalmente así debe de ser, porque hay quien sí cumplió. Entonces, yo así lo veo políticamente, pero la última palabra la tiene el comité. ¿Y si se revisan todas las pólizas, las coberturas y condiciones? Y revisamos que no cumplirían. ¿Por qué no revisan primero antes todo? Como integrante del comité de adquisiciones y sin afán de perjudicar a nadie y de fomentar estos problemas, yo creo que nos vamos a pegar a lo que es el derecho a la ley. Se cumplen los requisitos y se realiza la propuesta. Si no se cumplen los requisitos, no podemos darle un ente jurídico a algo que no tiene una validez. Gracias. Yo pido en lo particular, al final, al igual que mi compañero de hecho, que trae una propuesta con el error que se menciona, revisar, bueno, si me permiten en las bases, porque las reviso y no veo esa parte. Sí, me lo puedo decir. 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 ¿Cuándo le doy lectura? Sí, me lo doy lectura. Sí, me lo doy lectura. Así es. Condiciones generales en esta licitación, inciso D. Los participantes inscritos deberán de entregar su propuesta debidamente firmada, anotando el precio unitario de cada concepto con letra y número, en idioma español y en sobre, inviolable. En catálogo de conceptos, en el anexo número 2, sin realizar modificaciones al mismo. Aquí está. Gracias, Karina. Muy bien, seguimos con Seguros Potosí, que presenta aquí su carta de aceptación de las bases. A respecto, manifiesto expresamente mi aceptación. Y trae en sobres separados la propuesta económica y la propuesta técnica. Gracias. 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 Seguro es el Potosí por la cantidad de tres millones 21 mil 346.68. Lo repito, tres millones 21 mil 346.68. ¿Qué te dije? Tres millones 21 mil 346. Vamos a declarar un receso de una media hora aproximadamente, esperemos menos. Nosotros nos vamos a retirar unos minutos. Ustedes van a continuar de favor con las firmas de la propuesta de seguros del Potosí. Ella quedará a cargo por cualquier situación que se les ofrezca. Ahorita nos vemos en unos minutos. A sus órdenes. Si podrían tomar en consideración mi propuesta, ya que también es muy económica y está competitiva. No sé si podrían hacer la excepción. O sea, ya que traigo los documentos legales y ahí dice realmente el nombre. No sé si le gustaría tomar a petición, por favor. Gracias. 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 Ya está, todos. Fíjate que no pusieron nada, porque de repente Protección Civil sí nos pone aquí que está pasando algo. ¿Y conmigo o conmigo? ¿No está diciendo que también ahorita está cerrado? No, ya está cerrado. Pasamos un par de minutos en la oficina. Aún no de manera que en plaza. Ayer pasada. Sí. Sí, ahí sí va, Lucía. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Quién falta? Ahora vamos a recorrer. ¿Ya se escucha? ¿Quién? Sí, el de… allá está. Sí, sí, sí. Sí, pero el detalle aquí es que encontramos otra inconsistencia. En seguros el Potosí está entregando dos diferentes cotizaciones con dos cantidades distintas, entonces, pues nada más informar de esa aceptación. ¿Se presentaron la propuesta de valor convencido y otro a valor comercial? Sí, sí va a ser eso. Sí, va a ser eso. Sí, esa sí es legal. ¿Se presentaron las propuestas? Porque la Junta de Creadores se dio la propuesta de… No, no, no. No, 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 no. ¿Se presentaron la propuesta de valor convencido y a valor comercial? Ok, entonces, para indicarles, bueno, que está la propuesta de 3 millones 21.346.68 y 3 millones 343.766.53. Sí, y en la primera opción, la cobertura se incluido en contestar a la agresión de la Paz. ¿Se presentaron las propuestas? ¿Se presentaron las propuestas? Ok, nada más nos regresamos, pues, para enterarlos de esta situación que nos fijamos. No, falta firmar la otra. ¿Cuál está? ¿Cuál está? Ajá. ¿Esto está en milagrecho? No, falta tiempo. No, falta tiempo. Se me quiera dar por más o menos. Está en milagrecho, ¿verdad? Pues, sí. Si tiene losurgence. Si tiene las pientes... Pero... Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Ok, en una plática que se tuvo con el Comité de Adquisiciones, la secretaria general presente, la encargada de la Contralor, la regidora, se tomó la decisión de las tres empresas que no cumplieron con los requisitos dos por no venir con letra la cantidad y la otra porque no sabemos realmente por la incertidumbre, vaya, del nombre, se les van a regresar sus propuestas. Nada más se van a llevar las que sí cumplieron, que fue Seguros Banorte y Seguros El Potosí. Gracias. Gracias. A continuación, procederé a levantar el acta. Me permiten un momento para que ustedes les den certidumbre del por qué se toparon las cosas, los acuerdos. Siendo las 11 horas del día 5 de febrero del año 2019, en la Sala de Regidores, ubicada en la Presidencia Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la Junta Aclaratoria de la licitación ADQ-LPL-L... Perdón. Lo voy a corregir. ADQ-LPL-003-2019, Seguros del Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, la licenciada Arcelia Carranza de la Mora, órgano interno de control, la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, la doctora Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefa de patrimonio municipal, y la licenciada Karina de Andavés, director de proveeduría municipal, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y presentando a las propuestas que se describen a continuación. Seguros Banorte S.A.D.C.B., Grupo Financiero Banorte, con dos millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos uno punto noventa y cinco. Cuálitas Compañía de Seguro, dos millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro puntos setenta y ocho. MS Global Protect AC, dos millones trescientos mil. Chup Seguros México, dos millones ochocientos noventa y dos mil ciento treinta y uno punto diez. Seguros El Potosí, con dos propuestas que fue valor convenido y valor comercial, tres millones, tres millones, perdón, veintiún mil trescientos cuarenta y seis puntos sesenta y ocho. Y tres millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y seis puntos cincuenta y tres. Se manifestó a los presentes que las empresas, Cuálitas Compañía de Seguro, S.A.D.C.B. y Chup Seguros México, quedaron descalificadas por no presentar como lo solicitan las bases, la cantidad en número y letra. Por otra parte, la empresa denominada MS Global Protect AC, quedó descalificada ya que no existe certeza en la razón social. Se manifestó a los presentes que, posteriormente, el Honorable Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo diecisiete del Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas, tomando en cuenta los conceptos solicitados en los anexos de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Proveeduría Municipal, dará a conocer la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable, y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la Central Camionera Local Número Siete, el día martes doce de febrero del dos mil diecinueve, en punto de las doce horas, y será publicada en la página www.tepatitlán.gov.mx. Siendo a las doce horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal cero cero tres, diagonal dos mil diecinueve. ¿Se publica? ¿Sí? ¿O que nada más se publique el fallo? ¿Que se publique o que se dé ahí? Este está en la sesión. Bueno, bueno. Dice el pliego de especificaciones, es la mejor opción, teniendo carácter de inapelable, y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la Central Camionera Local Número Siete, el día martes doce de febrero del dos mil nueve, en punto de las doce horas, y será publicada en la página www.tepatitlán.gov.mx. Como cada quien lo solicite, pueden ir por allá o revisarlo en la página oficial. ¿Puedo tomar la palabra? Sí. En el caso de que a la hora de estar revisando todas las propuestas que nos son presentadas, ¿todavía hay oportunidad de hacer alguna observación a las bases? Nos dice que si no cumple alguien con las bases, se va a... Es que eso ya lo reviste. Sí, pero sí. Sí, eso se revisa y si alguien no cumple con las bases, aunque se haya recibido, pues igual se toman las medidas pertinentes en cada caso. ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar la cámara? ¿Puedo tomar la cámara? El alta la firman todos. Gracias. 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 Yo estoy defendiendo que se quede y que se vaya. Yo estoy defendiendo que se quede y que se quede y que se quede y que se quede. Yo estoy defendiendo que se quede y que se quede. Yo estoy defendiendo que se quede y que se quede y que se quede y que se quede. Yo estoy defendiendo que se quede y que se quede y que se quede. Yo estoy defendiendo que se quede y que se quede y que se quede. Y que se quede y que se quede. Yo estoy defendiendo que se quede y que se quede y que se quede y que se quede y que se quede.